Continúa la entrega de útiles escolares por parte del Ayuntamiento de Benito Juárez para el ciclo escolar 2023-2024 como parte del compromiso del gobierno estatal para apoyar en la economía de los padres de familia. La presidenta municipal Anapati Peralta dio a conocer que hasta el momento ya se entregaron cerca de 27.328 parques que personal del ayuntamiento entre funcionarios y regidores han otorgado a los niños de escuelas públicas de educación básica recordando que para este programa se estarán entregando 129.019 paquetes a estudiantes de 428 instituciones educativas de los niveles preescolar, primaria, secundaria y educación especial los cuales contienen cuadernos, lápices, tijeras, colores, borradores, sacapuntas entre otros artículos escolares. Vamos bien, ya hemos entregado 27.000 útiles ayer, ahorita no tengo el corte exacto, 27.300 útiles hasta el día de ayer, están yendo a entregar diputados locales, regidores, funcionarios municipales, porque son muchas escuelas, son 129.000 útiles los que se van a estar entregando, pero vamos bastante bien. Los niños que no hayan recibido sus útiles escolares los vamos a estar llamando por medio de la Secretaría de Desarrollo Social y Económico, pero nadie se va a quedar sin útiles. La presidenta municipal comentó que esperan que en dos semanas se pueda concluir las entregas, por lo que ahora van trazando la ruta. Dos semanas más, dos semanas más para que terminemos de entregar todos los útiles escolares, la siguiente semana esperemos meterle al mil por ciento, es toda una logística muy compleja, pero estamos trabajando de manera transversal, con todas las dependencias, sin obviamente descuidar todo el trabajo que tienen, entonces lo hacen muy tarde en la noche, lo hacen a las principias horas del día, donde se va haciendo toda la logística para hacer las entregas. Finalmente indicó que también se hizo una invitación a diputados locales para que participen de la entrega de este programa y puedan culminar de manera breve. Con imágenes de Manuel Sevilla informó para Notivision, Joel Paul.